buenas chicos empezamos nuevo vídeo en el canal espero que os guste ya de inicio estamos de camino a alicante siempre que voy de camino alicante ya lo sabéis parada obligatoria en valencia y si para en valencia tengo a este señor para destrozar me ya sabéis puntos débiles espalda que ya no lo es tanto y brazos en especial el tríceps como siempre entregamos espalda pues hoy le vamos a dar un poquito a los brazos así que vamos a darle caña y ahora a ver si sobrevivo a un entreno con este señor un problema es más fuerte creo que puede ser vamos a hacer bíceps sentado y de pie vale vamos a empezar sentado y lo acabaremos de pie o si lo quieres hacer en super serie no no tiene sentido vamos a hacer sentado y de pie hoy vamos a hacer bíceps tríceps empezamos bíceps con sentado alterno de 10 y junto 10 vale primero empezamos con aproximaciones lo que vamos a hacer es que siempre vamos a mantener 10 alternas y después vuelve a la posición inicial sin mantener la tensión ahí vamos a pasar 10 alternas siempre y vamos a bajar por el peso las repeticiones abiertas sí porque al final ya ya viene suática vamos ahora a las de 15 seguramente con 15 probamos de hacer 10 y 10 pero si te quedas en 8 o 7 dicen que las oversize es para dar el sustito cuando te la quitas pero aquí más susta hasta con oversize das asco cabrón putas venas das asco cabrón puto tamaño tengo una sensibilidad de insulina que nunca he tenido pero eso es porque el trabajo de joao es súper interesante por eso apretado tan rápido vamos controlada apretamela bien nunca me has visto trazar también si alargas mucho la serie las últimas parece que pesen el doble es que pasa a mí por ejemplo el otro día grabé con ella y venía de el día antes de descargado se veía un golpe más más se me ve como una mierda en el vídeo y mira que sería representa que estás cargando sí pero es lo peor el día de carga es lo peor pero cuando kim se remanga pues a ti se te vienen las ganas de no quitarte la camiseta y hablas de venas bro tío mira cómo vas cabrón madre de dios bien Bien. Eso es. Vamos. Cuatro. Dame más, dame más. Cinco. Una más. Bien. Madre que lo parió. Sí. Vamos, bro. Bien. Bien. Eso es. Créeme, bro, que se te ve de locos, tío. De locos. Dale. Vamos. Va. Va. Sufre, tío, que te ayude un poco. Va. Vamos. Que salgan, da igual. El que paga el partido. Se la has tú. Se nos quedamos cortos de peso, tío. Sí, sí. O no se va a seguir en la misma. Vale. Vamos. ¿No te gusta cogerlo más apretado para la próxima? Ahora lo cogeré más apretado. Vento este Kim para aumentar el peso en máquinas que nos van a costar más. Hostia puta. Está flipado, eh, campeón. No, es imposible, tío. Es imposible. Está todo. Qué bien, bro. Vamos. Subimos. Bien. ¿Subimos cinco o diez? Cinco más. Yo me diría cinco. Cada vez me gusta menos el look lleno, ¿sabes? No me gusta cómo me veo hoy. Me llevo viendo tres temporadas. Sí. Y yo siempre, para buenos y para malos, hasta nos hemos picado porque siempre he sido sincero contigo. Este look no lo has tenido nunca un mes antes de competir, bro. Sí. Nunca. Un mes antes de competir tenías cero abs. Sí. Cero. Pero ¿sabes lo que me gusta a mí? El look lleno. Y venas. Tampoco ha sido nunca de tener muchas venas antes. Ya, pero con deshidratación. Si me lleno con hidratación y mucha sal. Pero ahora, después vas a ver el ejercicio de bíceps como se te ve. Todo el antebrazo y no hay venas, ¿eh, bro? Sí. Es que soy un poco, soy ciego un poco, no veo bien. Todos, todos. Bye. Sácame ya la espalda. Vale. Stop. Más pequeño aún. Aprétamelo. Stop. Más pequeño. Stop. Pecho arriba. Ahí. Saca la espalda. Ahí. Pequeño. Tercer ejercicio. No. Segundo ejercicio terminado. Pasamos ya. Tercero o cuarto que van a ser a partir de ahora todos los superseries. Vamos a elegir un bíceps, un tríceps, un tríceps, un bíceps. Y haremos seis ejercicios más, si podemos, o cuatro en superseries. Predicador. Y un overhead. O predicador y fondos. Me gusta trabajar en un rango de 12-12, más o menos. Vamos. 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 Eso es. Es porque me veo específicamente raro físicamente. Me veo la piel gruesa, llena de agua. De verdad, ahora te estás diciendo eso. Cuando mires este vídeo vas a flipar. Aquí haciendo el bíceps, todo cortado en la zona del bíceps. Estoy lleno de venas por aquí. Bro, en serio. Yo ya he aprendido esa lección, tío. Cuando estás, acuérdate siempre de las fechas pre-competición. Por muy bien que vayas, siempre hay los demonios en la cabeza. ¡Vamos! 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 ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Controla! ¡Ayúdame! ¡Va! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Va! 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 Bueno, la pongo aquí, me la hago, la paso por detrás, te la saco atrás, vale, tú me oyes. Vamos. Solo el antebrajo, sácame fuerte, si me la pones solo aquí, vale. Vale, mira, vamos, va, va, lenta, 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 bajo, va, 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 lenta, lenta, pero por una vez hemos sudado en día de bíceps, no, cuesta sudar normalmente en día de brazos, estamos dando buena caña, vamos, a partir de aquí, dame pequeña, no? No, 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 espera, espera, tío, sabes que me estaba pasando desde la tercera, se me iba el hombro, tío, el hombro este se me iba para atrás, tío, sabes el movimiento ese que, que, como que, sabes, digo, tío, no me la juego, sabes? Tío, 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 tío. Tío, 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 tío. Vale, aquí, tumbado aquí, última serie, las 7. Anrap se llama eso, esto es un rap. franch'. Vale, patadita. 60 mínimo han habido. Esto no puedo. Esto va. 40, unas 70. Hijo de puta. Pero ya tienes la 100. Vale, ya nos podemos ir, ¿no? Una. Bien. Vamos, 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 vamos. Que no veo, tío. No hace falta ver. Cada vez es un paso, como si estuvieras andando, tío. Vamos, vamos, vamos. Bien. Ok, vamos. Mira, hasta hacer el check así, mira, ahora, ven. ¡Dios! Hemos acabado el entreno de brazos. Es la primera vez que sudo de tal manera entrenando brazos. Este señor también se ha quedado igual. Eso que ha sido un buen entreno. Me molaría hacer un posing los dos, ¿vale? Pero a Kim le queda muy poquito para competir. Y quiere crear su hype, ¿vale? Para posar para su vídeo en YouTube, que yo lo entiendo. Queda poquito y hay que enseñarlo todo en su canal. Así que lo que vamos a hacer en mi canal es que a mí me falta poquito también para competir. Aún no tengo fecha estipulada. Muy pronto os lo diré. Kim me conoce la primera vez que competimos juntos. Ya lo he dicho muchas veces por el canal, pero fue en 2016, si no me equivoco. Antes. 2014. 15. Así que nos conocemos de muchos años. Hemos visto muchas preparaciones tanto suya como la mía. Podemos opinar los dos de cómo hemos ido a fechas similares a competir. Así que quiero que me cheque. Ya se puede decir que hay una gran mejora con el año pasado. Vale, me quito el micro, así que ahora ya habla Kim. Bueno, conozco gente. Lleando a la delluminos. claro cómo tengo que valorar sin saber a cuántas semanas estás si te valoro en lo que sería día de competición pues dices falta un poco de punto aquí hacer puesta a punto pero ya estás falta un poco el lumbar pero como siempre pero claro yo lo que me gusta más valorar de la evolución del año pasado corte de pecho aquí el pecho más que es esto más metido comparado al año pasado a semanas de competir con el pecho más salido eres todo como más más como dragon ball size más cada músculo separado comparado al año pasado sabes sin tener la misma condición que en competición ya se te ve más separación muscular porque has ganado músculas y ha dado tamaño no sé si me entiendes y tampoco se te ve descargado o al menos llevo tanto tiempo sin verte o sea no sé lo que es tu cuerpo cargado no pero yo pidiendo ser así no te veo descargado para nada la espalda mucho más sube más más relieve en el todo lo que es trapezo inferior el lumbar más profundo aunque falta limpiarlo yo te veo así y digo faltan tres semanas con puesta a punto pronto no muy bien la verdad que muy bien me gusta más la posición las manos este año se te ve mucho más el dorsal de frente también vale chicos ahora sí toca despedir vídeo muerto y ahora toca conducir hasta alicante que nos vamos a alicante a vos hemos dejado el check aquí kim ya sabe las semanas que quedan yo lo sé vosotros vamos a clasificar para lo limpio no mira eso ya es una pregunta que no se tendría que hacer nada nosotros siempre llevamos muchos años batallando por el mismo objetivo con el mismo sueño y sea este año el que viene sea con desea es una pregunta que no se puede responder porque siempre estamos dando el 100% para ese objetivo que sepáis que ya sabéis tenéis su canal en su canal hay de todo desde entrenos de locos que no tienen explicación hasta competición hasta preparación hasta todo así que tenemos que apoyarnos tenemos que apoyar al deporte español a nuestro deporte ya sabéis like en el vídeo comentario os lo leo todos y al final este canal es por y para vosotros suscribiros cabrones que miráis los vídeos y no estáis suscritos un fuerte abrazo a todos y vamos a por el objetivo vamos a ver